Música 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 Chez nous ce sont ones comme ca We L'elevation Exige un sacrifice L'elevation Exige des sacrifices La gloria mérite un litau de sacrificio. Donc, la madre es parte, la madre es parte, va, se va a ser venido. Tu peux en trouver un autre. La madre es au bon pacte. C'est-à-dire que la femme et l'enfant sont sacrifiés pour toi, pour ta gloire. Qui les a sacrifiés? Ok. Nous sommes une copine. Deux, nous sommes une spiritualité. Une spiritualité. Voilà. Sois clair quand tu dis une spiritualité. Dans la spiritualité, nous émissions de gens. Et par l'initiation. Et toujours, et en retour, et en retour, c'est un sacrifice. C'est ça. Tu y es dedans. Donc, et ton sacrifice a été accepté. Mon frère ou mari. Mon frère ou mari. Pourquoi vous m'avez fait ça? Mon frère ou mari. Tu y es déjà. c'est c'est ce que tu as dit. J'ai dit du cas. Le cas. Tu es comme ça. Le cas. C'est le cas. Il y a aussi des gens qui se sont sacrifiés. ¿Puedes decir que no nos llenamos? Aquí no nos llenamos. Aquí no nos llenamos. ¿Puedes decir que no nos llenamos? ¿Tú te habías así? ¿Tú estás así? ¿Tú tenías una gran iglesia? ¿Tú tenías un montón de bandidos? ¿Tú tenías un montón de bandidos? ¿Tú tenías un montón de bandidos? ¿Quieres que tú seas así? Señor Omar, ¿Tú tenías una otra mujer? ¿Tú tenías una otra mujer? ¿Tú tenías una mujer? ¿Tú tenías una mujer? ¿Tú tenías una mujer de Fils? Aquí no nos regracen, no nos llenamos, no nos llenamos y no nos llenamos y no nos llenamos y no nos llenamos. Crea la casa de Nidia, que nos llenamos e incluso más de 12.000 euros en el año. Rece en el año pasado durante 10.000 euros en pecho. Que nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos. Ojos en la ciudad y necesitamos un poco más de 10.000 euros. 연락, elenamos y nos llenamos. En un año pasado por el año que nos llenamos y no nos llenamos. Tú te amarras, tú te amarras, tú te amarras. Sico, cómo vas a hacer esto? No, no, no. ¿Eso es un jugador? ¿Eso es un jugador en tierra? Pero no lo que te amarras. ¡En serio! No quiero dar un poco más. No quiero estar acá. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El hombre grande debe sacrificar y aceptar el sacrificio. No hay problema, ¿sacrificar qué? Si hay que sacrificar, ¿sacrificar qué? Mi mujer. No hay que sacrificar, ¿sacrificar qué? Mi mujer. Mi mujer, no es posible. No es posible. Yo he jurado la protección a mi mujer. Yo he jurado la fidelidad. Yo he jurado mucho a mi mujer. No, 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 no. No, no, no. Dios no ha dado un hijo a Abraham. Isaac. Lá donde residía su amor. Su amor propio. Y él dijo un día a Abraham, ¿sacrificar qué? Isaac. do spoilers. I me digo el hogu oyo, oyo simba no� talman rojo. Oyo yo ominka ka na y abbia, Oyo you ominka kanbaya, U talents de ngo que je viens est là, Yo estaba inconsciente, todo lo que yo quería decir ahora, lo que yo quería decir, lo que yo quería decir. Yo quería decir nada, y le preguntaba por lo que yo quería decir. Pero solamente, s'il vous plait, todo lo que yo quería. No, yo no refiero. No me meto a través de nuestro camino, pero no mi mujer. Mi mujer, ella se ha sacrificado para mí. Ella ha hecho cosas que una mujer normal no puede hacer para un hombre, nunca. Ella ha hecho cosas que me dicen, ella es aquí para mí. Ella se ha sacrificado, ella ha sacrificado, yo puedo decir, su jeunesse, yo puedo decir, su bonita, ella ha sacrificado para ser conmigo, un hombre de mi casa, de mi de cola. Yo acepto seré en mi mujer. En mi mujer, no hay problema. Yo acepto, yo soy de acuerdo. Pero no se sorprende. 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 No. No, no, no. 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 ¿Me dijes qué? ¿Me dijes gracias, tu me dijes? No, 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 no. ¿Me dijes eso? ¿Me dijes gracias y tu me dijes? ¿La sore de mi pie? ¿La sore de mi pie? ¿Tu has hecho tu entré? ¿O no? ¿ proto? ¿Te te reúyes? ¿El du bonheur? ¿O no? ¿Pero no te dices, tu te reúyes? ¿Te reúyes? ¿Lo no te es tu me dijes? ¿El du bonheur? ¿O no? Voilà comment tu te as mis Voilà comment tu es Tu roules carence Tu as de l'argent, tu as de la maison N'est-ce pas N'est-ce pas monsieur Ok, sort de mon pie Sort de mon pie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No tengo una conexión. No tengo una telefonía. ¿Por qué te levanta? ¿Por qué me voltecó la casa? ¿Eso es donde? ¡Vale, no te voy a trabajar! No te voy a vaciar. No es conflicto. No te voy a abandonar a los videos. No me voy a sabotar la agua. ¡Ah! Te voy a pecado por eso. Si. Lleva yo y voy a decir. Estoy haciendo algo. ¿Qué tal? ¿Por qué me llevas? tu te lo estas? en donde tu me piques? ¿ с otra vez, ahora tu as la pintura con el cuerpo y más? no te piúles ¿qué? si tu eres aquí me ha gustado el tí, por favor no, 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 no yo no, 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 el, no, 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 no. ¿Vale? Mezleé, ¿sabes? ¿Vale? ¿Cuál es la mano? Mezleé, mezleé. Bien, bien. ¿Se supos que yo mezleé? No, esta es la chambre. Pero, ¿entendamos la chambre? Ah, yo mezleé, ¿sabes? Mezleé, nos pasamos en sandal. Yo me voy bien. No, 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 no. No, 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 no. Si usted tiene un barco de agua. Sí, me apesó. ¿Qué pasa? ¿Vale? 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 ¿No? ¿Vale? ¿Vale? ¿A ti a $1? ¿Vale? 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 En mi clase, en mi materno el aniversario, el aniversario es el lundí próximo. Si tu viendes a $760,000. Si, tu viendes a un gran frío, tu viendes a $200,000. Desde siempre, anunciado por el aniversario reconocido. No, no se ve. ¿Inverte nuestro anhelo? Por el aniversario en Nombas en Nombas? Maduro siempre se hace un marido. Cómo te soñamos en Nombanas en Nombas? ¿Cuál es el aniversario? El aniversario es el aniversario en Nombas y el aniversario. Y si hay un problema, se le meten en la boda, y si no hay un problema. ¿Cómo se crece que es la boda en la boda? ¿No? Me da un problema. ¿Qué es la boda en la boda? ¿Qué es eso? ¿Se ha hecho mi vida en la maternidad? ¿No entiendes bien? No entiendo en la humo, no entiendo en la cibola. Me sorprende en Rwana. ¿Me parece que es un problema? ¿Tú tienes un problema? ¿Quieres aniversario? El lundi, tu vas a sancen lundi ¿Eres aniversario? No te voy a decir que no te voy a bajar No te voy a durecer la noche No te voy a durecer la noche Te voy a un problema Si tu te vas a un problema Me perdi Me puse Te voy a jugar con la casa Me perdió tu me perdas la conexión Me perdió Te voy a cerrar la cama Ok. Si no se conca, se va a 80% de 200 en 24. En 24, ¿y qué fue? En 24 años, ¿y qué fue? En 24, $50, ¿y es como si me meto en moto? Ha, y eso, la chupilla. Ok, tonto. ¿Ven a dos? ¿Ven a dos? ¿Pardon? No, no. ¿Ven a dos? ¿Ven a dos? ¿Ven a dos? En el año, no, no. ¿Ven a dos? ¿Ven a dos? ¿Ven a tres? ¿Ven a dos? ¡Ven a dos! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Porque la gente es tan feliz, y yo, no, 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 no. Es un año que me enseñaron. Pero no, 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 no. Pero no, 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 no. ¿Todo qué? ¿No? ¿Todo qué? ¿Todo qué? ¿Todo qué? Yo creo que estoy en la formación porque si yo entiendo, yo quiero ir para hacer las cosas, ¿o qué? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? No, no, no. No, 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 no. Que llegue en clase de la clase de la clase de los que con los que se sentía. ¡No! No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Lo que se hace? ¿De qué? De qué. ¿De qué? Porque nos cuelos han abierto. Si te cuelos. Si te cuelos han abierto, te cuelos han abierto. ¿Sí? ¿Para dónde? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.